Hola, en el módulo 2, mediación como cultura, mediación intercultural, modelos, funciones y rasgos del mediador intercultural, vamos a abordar a continuación el tema 8, cualidades del mediador intercultural, casos prácticos. Este tema recomiendo que se vea como complemento del tema anterior, puesto que vamos a contemplar, como el título lo indica, algunos casos prácticos. Para eso nos basaremos en el texto de Rosario Caravaggio, en el que pone en diferentes situaciones a mediadores interculturales que han de reaccionar ante diversas situaciones. Vamos a analizar dos. La primera de ellas tiene que ver con la confidencialidad. Leamos rápidamente el caso. Mohamed es mediador intercultural en un pueblo de Algemesí y vive en Alcira, otro pueblo a pocos kilómetros. Un día se encuentra con Rami, su vecino, y le pregunta, oye, he sabido que tuviste una cita que tuvo mi amiga Mayer en el hospital. ¿Cómo le fue? La pregunta es, ¿qué debe hacer o decir el mediador intercultural en este caso? Las recomendaciones que se hacen para este caso que ahora mismo nos ocupa es que la persona mediadora a la que se le está preguntando en este caso es miembro, además de un colectivo, de una cultura diferente, en el que a veces la concepción de intimidad, como es este caso con la cultura árabe, suele ser diferente, obviamente, a la de las sociedades occidentales. Sin embargo, revelar el contenido de la cita que la usuaria ha tenido con el correspondiente profesional puede tener consecuencias imprevistas para el futuro y además revertir realmente en la falta de confianza que el usuario deposita sobre el mediador. De tal manera que, bueno, si además el mediador dice simplemente bien, mal, regular, este tipo de respuestas vagas, se supone que el mediador intercultural no está asumiendo esa función de puente, esa función de construcción de relaciones entre los usuarios. Por lo tanto, no debería ser la respuesta adecuada. El reto, por tanto, para establecer unas fórmulas respetuosas, prudentes, sensibilizadoras en la línea de lo que se pretende en la mediación intercultural sería dar una respuesta como la que aparece al final. Habla con X o llámala. Le gustará saber que te preocupas por él y te sabrá explicar mucho mejor que yo lo que le ha dicho el profesional. Por lo tanto, en este caso, la exigencia consiste en encontrar el equilibrio entre el secreto profesional que ha de tener todo profesional de la mediación con la confianza que se debe a sus usuarios. Muchas veces, esto es fácil en la teoría, pero hay ya muchos expertos que han hablado de la disyuntiva o de esa doble fidelidad que debe tener el mediador para con los suyos y para con los usuarios habituales siguiendo siempre los códigos deontológicos profesionales. El límite es realmente la prudencia en deber compartir el secreto, mejor dicho, el no compartir el secreto profesional que hace que los mediadores deban ser sumamente prudentes a excepción de aquellos casos que obviamente vulneren esta realidad. El segundo de los casos que quería compartir en este MOOC es la imparcialidad. Este es el caso en cuestión. Una mediadora acompaña un servicio de empleo a una mujer que ha obtenido su primer permiso de trabajo y ha perdido el puesto por cierre de la empresa. Posee un título de enfermera que está convalidado en España. En la entrevista, la orientadora laboral le comenta que solo tiene ofertas de empleo doméstico que su titulación facilitaría la obtención de este tipo de empleo y que para ella es la mejor forma de empezar a trabajar en España. La mujer en cuestión acepta el empleo. ¿Qué debe hacer o decir la mediadora intercultural en este caso? En las claves de interpretación de este caso, cabe reconocer que la persona mediadora ha de tener conocimientos suficientes en el ámbito que interviene para detectar cuándo el tratamiento que está recibiendo el usuario o la usuaria viola algunos de sus derechos. En este caso, cabe responder al hecho de que la usuaria no ha recibido toda la información que la mediadora estima que es necesaria en cuanto al empleo al que tiene derecho para así asegurar que ella pueda, que la usuaria pueda tomar decisión entre un abanico de opciones en función de sus intereses, peculiaridades, necesidades, etc. Por tanto, la mediadora debería informar a la usuaria a la salida de la entrevista, no dentro de ella, no dentro de la entrevista y con la otra profesional delante, sino fuera de ella el decirle que hay otras alternativas y ofrecerle cuáles son las alternativas reconociendo, por tanto, que la persona mediadora no va a sustituir a la profesional con la que la usuaria está, pero sí va a contribuir a que la información sea lo más adecuada posible y adaptada, como hemos dicho, a sus necesidades e intereses. Sobre todo, reconociendo que la población inmigrada ha de tener igualdad de condiciones con respecto al resto de usuarios. Si hay que dar una respuesta, en ese momento, una respuesta podría ser la que aparece en la última fila. Si bien es cierto que es una forma fácil de empezar a trabajar, podríamos explorar otras opciones. Por lo tanto, la exigencia, en este caso, por parte de la mediadora, es que tiene que tener una total imparcialidad técnica en cuanto a las intervenciones suyas y, sobre todo, con otros profesionales, buscando siempre un compromiso en los resultados que satisfagan a todas las partes. Es interesante diferenciarla de la neutralidad, porque aquí la imparcialidad lo que le está exigiendo en todo momento es esa labor sensibilizadora que ha de tener frente a la desigualdad que se puede producir en este caso. Finalmente, el límite que ya se puede perfectamente traducir en esta cuestión es que la mediadora intercultural no ha de ejercer funciones de militancia o reivindicación. Estas son funciones que han de encontrarse en otros contextos y la mediadora tiene que tener una distancia técnica, de alguna manera, y realizar, sobre todo, una labor de sensibilización y de animación con el fin de ofrecer a ambas partes acuerdos adecuados para desarrollarse. Es importante, y ya con esto a cabo, derivar a las asociaciones y entidades de defensa de derechos los casos en los que haya una discriminación irresoluble.